Donde quiera que esté su mirada me clava Y es que me encanta ni decir ni sentir cuando estamos a solas Pasa la noche en derroche se irá Cuando cambia la escena un lado oscuro saldrá Vale la pena pensar que será si esto seguimos Tu rostro cambió al tu reaccionar Serán rasgos de tu personalidad Por eso pienso dos veces en verme contigo ahora Loca, caminar es algo que provoca Me hundo en tu encanto hasta que a ti se te sale la mala vibra Loca, se me eriza la piel cuando me toca Una yo la levanto pero su forma de ser me desequilibra Me siento como un esclavo en crisis por sus besos Como una droga adictiva funda en mis deseos Sopla su dulzura y sabor no hay forma Cuando algo se le mete Cuando algo se le mete Angelito de mañana por la noche una diabla Loca, loca Loca, la cocina que llevo es espantosa Confusión en mi alma Al quererte a ti bien lejos te quiero más cerca Para que me caen los dos, no la niego, la deseo Aunque en mi meta existen dudas aquí estoy de nuevo Loca, cuerpo divino provoca mi droga de sexo Dudas en mi alma, será que sí, será que no Confundido me siento yo Loca, cuerpo divino provoca mi droga de sexo Y es que tiene una forma de caminar Esa mulata tiene flow, como ella no hay igual Loca, cuerpo divino provoca mi droga de sexo Mi adicción eres tú mami ¿Eh? Con tumbao social Se armó la rumba en México Loca, cuerpo divino provoca mi droga de sexo Ella sabe que me tiene a su merced Se aprovecha y no la puedo querer Loca, cuerpo divino provoca mi droga de sexo Una adicción, mi droga dulce Es la atracción lo que nos une Loca, cuerpo divino provoca mi droga de sexo 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 Anoche estabas bien y ahora Se te sale hasta el diablo y loca serás Pero tú aún me fascinas